Con el descubrimiento de la mítica ciudad de Troya, lo que parecía una leyenda, pasó a ser historia. Se habían puesto los fundamentos arqueológicos para conocer los antecedentes de la crecia clásica. Troya pertenece al momento de máximo esplendor de la civilización cretense, que nos ha legado un arte policromado y ágil en las pinturas y murales recogidas posteriormente por los artistas griegos. Micenas es la ciudad aquea por excelencia, destacando la solidez de sus construcciones como podemos ver en la reconstrucción figurada. Murallas de 6 metros de espesor con el Palacio Real en el centro. La civilización micénica fue experta en la orfebrería, que aprendieron de sus antecesores cretenses, mejorándola de igual modo que hicieron con la arquitectura. La hegemonía geográfica de Creta decae con la llegada de los dorios y los movimientos de pueblos en la Grecia continental y en Asia Menor. Entre estos pueblos destacaron aquellos que formaron ciudades-estado, con territorios limitados, y que fueron expandiendo su cultura hacia Sicilia, la Magna Grecia y Asia Menor. El resultado de esta colonización pacífica fue un resurgir cultural en todo el Mediterráneo, que finalizaría con las guerras contra Medos, Persas, Etruscos y Cartagineses. Como resultado del repliegue sobre sí mismas, las ciudades-estado entraron en guerra entre sí, con predominio alternativo de Atenas, Esparta y Macedonia. El triunfo de Alejandro Magno llevó la cultura griega a toda Asia. La ciudad griega por excelencia fue Atenas, con sus escuelas filosóficas, su tradición política y su literatura mitológica expandida a todo el mundo conocido de la mano de Roma. La ciudad griega por excelencia fue Atenas, con sus escuelas filosóficas, su tradición política y su tradición política,